Real psicólogo, en este vídeo quiero hablar sobre ese mantra de no te compares, no te compares, no te compares, que se ve tanto que la gente habla de, sobre todo los gurús del desarrollo personal, mucho coach positivo, etc., pues hablan de, lo simplifican todo como que no te compares, no te compares, ay, que no te das cuenta que tu problema es que te comparas mucho con la gente, pues deja de compararte, como si fuese tan fácil dejar de compararse. A ver, el mecanismo de compararnos es una cosa automática, es una cosa completamente automática de nuestro cerebro, y es una cosa, es obsesivo el pensar, el intentar dejar de compararnos. En el momento que alguien me dice, deja de compararte, me está comparando con... ¿Vale? Es una paradoja totalmente estúpida. Cuando, es como si te dicen, no estés triste, ah, ya está, pues ya está, venga, voy a sonreír, ya está, no estés triste, ah, y ahora se me va la tristeza, no te compares, ah, ya está, ya dejo de compararme, ah, ja, ja, ja. No, no funciona así, ojalá funcione así, joder, ojalá funcione así, pero no funciona así. Ah, nuestro cerebro compara información constantemente de manera automática, y eso es una de tantas cosas, tantos mecanismos, que nos mantienen vivos. ¿Yo para qué uso la comparación en el día a día? Pues, yo qué sé, si quiero coger una botella de agua y ponerme a beber agua, estoy comparando cómo me siento ahora, que es sediento, con cómo me voy a sentir después de beber agua, por cierto. Por cierto, suscríbete al canal. Gracias a que he comparado mi sensación de sed de ahora con mi imagen mental de yo sin sed, yo con agua en la garganta, pues he podido beber agua. Poder comparar, o sea, necesitamos compararnos. La comparación es simplemente que detectemos una imagen, un objeto, un elemento, lo que sea, y empecemos a poner a su lado, mentalmente, otros objetos u otros estados diferentes. Por ejemplo, soy pobre, no tengo dinero. ¿Por qué sé que soy pobre? Porque me estoy comparando a mí, mi estado económico actual, con el de otra persona que estoy viendo en la tele, o estoy viendo un libro, o donde sea, que tiene más dinero, comparo yo menos dinero, el más dinero. Entonces, ¿qué puedo hacer para empezar a ganar más dinero? Entonces empiezo un proceso creativo para poder cambiar mi estado, de cualquier tipo, mi estado emocional, mi estado económico, mi estado físico, lo que sea. La comparación es útil. Necesitamos compararnos constantemente. De la comparación, ¿vale? Surge la mejora. ¿Cómo vamos a mejorar en nada, en cualquier ámbito de la vida? En lo personal, en lo económico, en lo académico, en lo que sea. ¿Cómo podemos mejorar en la vida si no comparamos nuestro estado actual con un potencial estado mejor? Eso es comparación. ¿Vale? Es un simple mecanismo mental que no tiene nada de malo. Ahora sí, es obvio que la comparación, el exceso de comparación puede, o sea, está, está en la raíz de muchísimos tipos de sufrimiento, de ansiedad, de depresión, de muchísima angustia, por supuesto. La gente con las redes sociales, constantemente comparando los likes que yo tengo con los que tiene mi amigo y las fotos que tiene mi amigo de Sido a Tailandia con las fotos de mierda, que no tengo ni ganas de poner fotos porque no tengo nada especial, porque comparo todo lo que yo vivo en mi día a día, lo comparo con esa imagen pico que pone mi colega en Instagram, porque claro, en Instagram siempre se pone lo mejor de lo mejor, en cualquier red social en general. Ahí se pone lo mejor de lo mejor, entonces yo comparo constantemente y con esos momentos pico que no son reales, no son representativos del 100% de la vida de una persona, eso lo comparo con lo que yo estoy viendo en el momento y entonces pienso, pues lo que yo tengo es una mierda, lo que yo tengo es una mierda, entonces no me gusta, entonces me siento triste, me siento mal, o todo el mundo tiene pareja, o todo el mundo tiene esto, lo que sea. O sea, el exceso de comparación nos puede causar angustia, pero es que no es una cuestión de dejar de compararse, no podemos dejar de compararse, es un mecanismo automático del cerebro, o sea, no podríamos siquiera pensar si lo pudiéramos comparar, ¿vale? Entonces, cuando algún gurú de pacotilla, algún aprendiz de hippie y de gurú del emprendimiento, del coaching positivo, trascendental cuántico, te empieza a contar movidas de no te compares, no te compares, no te compares, no te compares, está influyendo en plantar en tu mente una semilla obsesiva, una semilla obsesiva. Lo que ocurre cuando nos empeñamos en dejar de compararnos, es que nos obsesionamos y que cada vez que detectamos el pensamiento, la imagen, que estamos comparándonos con algo, nos ponemos paranoicos, nos empezamos a poner nerviosos. ¡Ah! Intentaba dejar de compararme, pero no puedo, y no puedo controlar mi mente, y debería ser capaz de controlar mi mente, y quiero controlar mi mente, ¡ah, psicólogo, ayúdame a controlar mi mente! Y parar mis pensamientos, y es que eso no se puede hacer. Y aquí la trampa está en que es la persona misma la que, sin darse cuenta, está generando un bucle constante de pensamiento obsesivo y de imposibilidad de eliminarlo, ¿no? Pienso, ¡ay, me estoy comparando! ¡No debería compararme! ¡Voy a dejar de compararme! ¡No puedo dejar de compararme! ¡Ah! Y así, vuelta al círculo, vuelta al círculo. Y esto, esta es la clave de muchísimos problemas de ansiedad de la población general. No solamente el hecho de que nos comparemos en demasiado, no sepamos cómo gestionar esas comparaciones de manera sana, de manera que nos contribuya, que nos aporte algo positivo en la vida, sino que además nos volvemos paranoicos e intentamos eliminar la comparación de nuestra mente, intentamos iluminarnos, porque nos hemos leído alguna flipada de algún gurú de estos que hay por internet, y que vamos a tener superpoderes, y no. La gente normal se compara. Cualquier persona viva se compara. Ahora bien, podemos aprender a gestionar o a reaccionar de una manera diferente a estas comparaciones. Podemos desarrollar autoconciencia hasta cierto punto de que nos demos cuenta de cuando nos estamos obsesionando y que en vez de encabronarnos por intentar eliminar esa comparación de nuestro cerebro, esa sucia comparación, como ese pensamiento pecaminoso de nuestra mente, podemos aprender a comprender esa comparación, comprender su parte útil, aceptarla, aceptarla como un mecanismo más y como una herramienta más que nos ayuda a conseguir cosas buenas y nuevas para nuestra vida, como puede ser cualquier tipo de cambio. Es que para generar cualquier tipo de cambio necesitamos compararnos. Igual que necesitamos juzgar. Esa es otra. No juzgues, no juzgues, no juzgues, no juicios, no juicios. No podemos dejar de juzgar. Cualquier cosa que yo me ponga delante va a provocar una respuesta en mí. Me va a gustar más o me va a gustar menos, o según mis prejuicios, mis experiencias y bla, 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 y mis gustos. Yo voy a poner una etiqueta mental en eso. Eso no tiene nada de malo. Es, por ejemplo, no sé, ¿me puedo tomar un café? A lo mejor está muy caliente y necesito etiquetarlo como ¡Hostia, está muy caliente! ¡No quiero tomarme más cafés así de calientes! ¡Joder, que me explota la cabeza! ¡Me explota la boca! Necesito comparar, necesito juzgar ese café como está muy caliente, no me gusta tan caliente. La próxima vez me voy a esperar un poquito más antes de tomármelo. Por cierto, no está caliente, está súper frío. Pero bueno, esa otra, está muy frío. ¡Está muy frío! Pensamientos obsesivos que el mundo de la autoayuda sigue promoviendo y promoviendo y promoviendo y promoviendo. No intentes no juzgar, no intentes no compararte. Aprende a comprender cómo juzgas, cómo comparas. Y aprende a sacar aprendizajes de ahí y pequeños cambios. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Dale like al vídeo, suscríbete a mi canal. Si no te has suscrito todavía, ¿qué porras haces viendo un vídeo, niño, que no te has suscrito todavía? O sea, para mí no tiene sentido eso de ver vídeos de gente sin suscribirme. O sea, si me está gustando el vídeo, me suscribo y punto. Ya está. Ah, y apúntate a mi lista de email luismiguelreal.es Voy a dejar también un link en la descripción, en el comentario y ya sabes cómo funciona todo en YouTube. ¡Cuídate! ¡Chao, chao, chao!